Diferentes significados de soñar con mojarras. Este tipo de pez suele ser muy bonito, pero ¿qué significa cuando soñamos con él? A continuación te muestro algunos ejemplos. Suele reflejar en nuestra vida cosas positivas. Si el agua está limpia o el agua está sucia, reflejará energía positiva o energía negativa. Soñar con una mojarra grande es el simbolismo o augurio de que se viene mucha abundancia para tu vida. Soñar con muchas mojarras en el agua es el simbolismo de que se vienen muchas oportunidades exitosas en tu vida. Soñar con mojarras en agua sucia suele relacionarse con sentimientos de depresión o tristeza. Soñar con mojarras en agua cristalina, al contrario del agua sucia, suele ser el reflejo de sentimientos de amor, abundancia, prosperidad y mucha salud en tu vida. Si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte y activar la campanita.